¿Qué es el colesterol? Sumo de naranja, manzana, limón y remolacha para controlar el colesterol Los niveles altos de colesterol pueden representar un gran riesgo para la salud ya que puede conllevar a sufrir otros trastornos cardiovasculares y enfermedades crónicas. ¿Qué es el colesterol? El colesterol malo o bien, el exceso de todos los lípidos combinados. Aunque en muchos casos es necesaria la intervención médica para controlar sus niveles, casi siempre basta con modificar los hábitos alimenticios y el estilo de vida. ¿Qué es el colesterol? Hay quienes creen que para mejorar este problema se requiere incluir un listado de medicamentos en la dieta, y no es así. De hecho, una de las mejores formas de regularlo es aportándole ciertos nutrientes al organismo a través del consumo de alimentos saludables. ¿Por qué los zumos naturales reducen el colesterol? El consumo de zumos naturales se ha popularizado durante muchos años por su efectividad para controlar diferentes trastornos y prevenir muchas enfermedades. En el caso del colesterol, algunos zumos de frutas y verduras han servido como un apoyo para equilibrarlo ya que estos son una fuente rica de antioxidantes, vitaminas y minerales. Estos son necesarios para evitar la formación de placas en las paredes arteriales y efectivos para eliminar los niveles plasmáticos de colesterol total y del colesterol LDL, malo. . Aunque existen muchas combinaciones con este fin, en esta oportunidad hemos decidido compartir la receta del zumo de naranja, manzana, limón y remolacha que, por sus propiedades, no solo contribuye a controlar el colesterol, sino que ayuda a depurar la sangre de aquellas sustancias tóxicas que se acumulan en el torrente y que también pueden causar enfermedades. . Zumo de naranja, manzana, limón y remolacha. Los compuestos antioxidantes hacen maravillas por el cuerpo y, de hecho, son necesarios para su óptimo funcionamiento y la prevención de enfermedades. . Además de tener la capacidad de combatir y frenar la acción de los radicales libres, los antioxidantes también reducen el colesterol malo y ayudan a equilibrar sus niveles en el organismo para que trabaje de manera adecuada. . Los ingredientes de este zumo natural son una fuente rica de antioxidantes y otros compuestos importantes como la fibra, vitaminas y minerales que apoyan a organismo en sus funciones y lo impulsa a deshacerse del colesterol innecesario. . Para entender por qué es tan saludable y efectivo este zumo natural a continuación te ofrecemos algunos detalles de sus ingredientes. . . Naranja, es una fuente de vitamina C, flavonoides y betacarotenos que mantienen a la raya el colesterol y contribuyen a prevenir enfermedades cardiovasculares. . Manzana, contiene pectina, fibra soluble que atrapa y elimina el colesterol malo acumulado en la sangre, también aporta importantes vitaminas, minerales y antioxidantes necesarios para proteger el cuerpo de problemas de salud. . . Limón, considerado como un alimento alcalino, este ingrediente mejora el funcionamiento de los órganos principales del cuerpo y el metabolismo. . Sus compuestos antioxidantes contribuyen a disminuir el colesterol malo y, por su contenido de potasio, también es un alimento para regular la presión arterial. . . Remolacha, contiene fibra, vitaminas y minerales que, además de disminuir los niveles de colesterol malo , incrementa la producción de colesterol bueno . . ¿Cómo hacer este zumo?. El consumo regular de este zumo natural funciona como un apoyo para controlar el colesterol, mas no tiene un efecto significativo cuando no se complementa con una dieta saludable y buenos hábitos de vida. . También es muy importante mencionar que sus efectos no reemplazan los fármacos recetados por el médico y, en todo caso, lo mejor es consultar antes de tomarlo. . 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 Paso 1. Pela y trocea la manzana. . . . Paso 2. . . . . . . . . . la remolacha. Paso 3. Corta las naranjas por la mitad. Paso 4. Exprime las naranjas. Paso 5. Exprime el limón. Paso 6. Lleva toda la licuadora. Paso 7. Procesa todos los ingredientes unos minutos. Paso 8. Sírvelo y consúmelo bien fresquito.